Hoy es Día de San Valentín y llegó la representante del amor en persona, la doctora Amor, Cecilia Leiria. Con todo el amor del mundo. Bienvenida, doctora, en su día. Gracias, querida. Yo feliz de compartir con ustedes este día tan especial. Me preocupa un poco el tema de hoy, porque esto de que el amor tiene varias caras me asustó un poco. ¿Qué es eso? Es que quiere decir que hay distintos tipos de amor y que no necesariamente todos se van a fusionar en una misma persona. Sin embargo, lo ideal sería que en el caso del amor de pareja, experimentáramos los tres tipos de amor con esa persona que nos acompañará el resto de nuestra vida. ¿Y cuáles son? El fileo, que es el amor basado en la amistad. Si ustedes tienen la plataforma de amistad como base para esa relación, van a sobrevivir todas las tormentas, porque se aceptan tal y como son. No buscan cambiar a la otra persona. A los amigos no los queremos cambiar. El cambio a la pareja sí, ¿no? Uno quiere cambiar a la pareja. Si uno basara la relación en la amistad, no cambiaríamos al otro. Luego, la parte erótica, lo que lógicamente mucha pasión, mucho fuego, mantener esa llama de la pasión ardiendo, para lo cual esta noche debe ser una noche muy acalorada, muy caliente. Todo el mundo a lanzarse al fuego. Y luego el amor ágape, que es la parte incondicional, generosa, donde uno no le pide al otro que tú me hagas feliz a mí, sino que yo estoy buscando cómo puedo hacerte feliz. Y cuando yo hago eso, tú me retribuyes sin que yo pida nada a cambio, pero me retribuyes. Sí, me encanta. ¿No es cierto? Me encanta. El amor ágape es valioso. Pero a ver, una cosita, doctora. Me preocupa que estén tan divididos estos tres tipos de amor. Sí, sí. Porque siempre escuchamos que el amor pasional o erótico va cambiando y se convierte en ese, el amor del fideo, el primero. No, el fideo, no, el fideo. No, no, el fideo, lo que yo decía. Entonces, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, doctora. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos mantener ese amor erótico hasta acá? Lo que pasa, mi querida, es que el amor erótico va a tener que bajar en intensidad, porque al principio, en la primera etapa, en la primera etapa del enamoramiento, todo es deslumbramiento, fascinación y es la química del amor, con las hormonas en ebullición. Pero luego, cuando uno se va a vivir bajo el mismo techo y aparecen todos los defectos, el amor deja de ser ciego y entonces se transforma en un amor mucho más amistoso de socios que generan una sociedad. Eso no me da ninguna gracia, doctora, es tan noticia que usted me está trayendo aquí ahora. Sí, 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 se convierten en socios, en grandes amigos y también, lógicamente, con los consejos de su doctora Amor, la pasión puede continuar. Esa parte, me gustó, me gustó la esperanza. Entonces, doctora, ¿usted qué diría que es el amor ideal? El amor ideal es aquel que combinando estos tres elementos, la amistad, la pasión y el compromiso, se vuelve un amor que con el tiempo hace que ambos busquen la felicidad ajena antes que la propia. Y para terminar, que nos quede claro que eso no se da solito, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, requiere mucho esfuerzo y sacrificio, pero bien que vale la pena. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor y la amistad!